Esta es la familia Molina Guerra. Al entrar a su humilde hogar se puede notar el amor que le tienen a los rayados del Monterrey. Y no es para menos, ya que cada sábado la pasión por el equipo de la pandilla invade el integrante más especial de la familia. Roberto Molina, o Rigo, como le dicen de cariño, se emociona y disfruta con cada una de las jugadas de sus ídolos, en especial de Humberto Chupete Suazua. Mi abuelito era aficionado a los rayados y por eso nos inculcó a mí y al hermano de él, y luego el hermano de la suerte a él, y así se fue a la cadenita. Mi abuelito, se sentaba mi abuelito ahí y él a un lado, y mi abuelito le decía a Rigo jugando que los maletas ya habían ganado. Pero decía jugando y Rigo decía que no. Rigo los defendía. Y al último, mi abuelito decía, bueno, ganaron por fin los rayados y ya, no sé, le daba de cenar. A pesar de ser rayado de corazón, debido a su condición, Rigo no ha tenido la oportunidad de ir al estadio a apoyar al equipo que le brinda tantas ilusiones. Una negligencia médica que sufrió a los tres meses de edad le cambiaría la vida para siempre. Este, él ha de cuenta que le abrieron aquí a un ladito, y la velita de aquí, de ahí se le paralizó todo su cuerpo. Y de ahí ya, ya, él ya no quedó bien. Ahora su tía y primo se encargan de cumplir el legado que les dejó su abuelo, asegurándose que no le falte nada a Rigo. Comparten con él su afición por el Monterrey, pero no dejan de sorprenderse en su reacción cada vez que ve en pantalla al jugador chileno. Es por ello que esperan que algún día Rigo pueda cumplir el sueño de tener más de cerca a su ídolo. Johanna Peña, Azteca Deportes.